Shelby, como reconocimiento a tu esfuerzo en nombre de las abejas, yo te nombro aquí y ahora aprendiz de mensajero honorario. Muchas gracias, majestad. Verá, no me gusta quejarme. Pero no es justo que me lleve yo el honor de la victoria cuando Maya, Will y Max... ¡Claro! ...se han esforzado tanto. Sí, mi hermana la reina me ha mandado una nota diciendo que todos habéis llegado a la colmena. Por suerte tenemos muchos sombreros. No son tan bonitos si todo el mundo los lleva. Sí, ese es mucho más bonito.